Hoy se han entregado particularmente, tengo acá el machetito, 19 cajas, pero no es solamente esto, nosotros mensualmente estamos entregando bolsones, los bolsones municipales, y hemos entregado, en el mes de, vamos a decir la estadística del mes pasado, porque este mes todavía no terminó, en agosto del 2021 se han entregado 370 bolsones municipales, se han entregado igual, 19 cajas nutrir, se han entregado cajas diferenciadas 25, se han entregado cajas de la huerta y de nuestro equipo de aromáticas 16, bolsones de emergencia 64, y digo emergencia por esta situación del COVID particularmente, bolsones para personas que se encuentran aisladas en el mes de agosto, repito, fueron 13, y en el comedor social municipal se entregaron 2.875 porciones, es decir, viandas, ¿no? A diario, 144 viandas para familias, pero en realidad en su mayoría son para los hijos menores de edad, y para aquellas, hay adultos mayores que se encuentran solos, o para alguna pareja en particular, pero la mayoría son para los hijos. Entonces, toda esta cantidad de cajas de alimentos, que es bueno destacar también que se utiliza mucho el alimento desde o que genera nuestra huerta municipal, entonces nosotros somos los mismos proveedores de estas cajas, entre tantos otros alimentos, para poder garantizar este derecho de la alimentación para personas que hoy sabemos, el país está con un 50% de pobreza, y en cuanto a jóvenes, a menores, mayor a un 50% de pobreza, por lo tanto creemos que el Estado tiene que estar más presente que nunca para poder solucionar estas grandes debilidades y esta gran inequidad que hoy sufre la Argentina, sufre nuestra provincia de Santa Fe, sentimos que no hay equidad en oportunidades, en posibilidades para todos, entonces nosotros desde el Estado contribuimos desde este lugar entregando estos números que son alarmantes, son sorpresivos, pero que lamentablemente es la única manera de poder dar una respuesta y una solución hoy a la ciudadanía. Teniendo en cuenta que también existen dos jardines municipales, que no es poco para las ciudades hinchales, y que allí también desde bebés hasta niños de casi 4 años, ustedes le ofrecen también el tema de la merienda, el desayuno, la comida. Sí, exactamente, sabemos que mientras los padres están en su jornada laboral, los niños se encuentran con nosotros y también desde ahí proveemos alimentación, como tantas otras cuestiones, ¿no? Desde nuestro centro de salud, bueno, nuestros centros de salud son muy activos y es la primera herramienta que tenemos, el primer nivel de atención que tenemos, por lo tanto ahí se sacan muchas estadísticas, cuántas personas se acercan, qué edad, cuál es la necesidad, los jardines maternales que vos nombraste también, no es solamente la llegada del niño, del bebé, sino de todas las familias, nosotros tenemos una relación muy directa, una comunicación muy directa con los padres y es ahí donde nos enteramos, no solamente de su núcleo familiar, sino si tiene algún adulto mayor solo, algún vecino, nos enteramos de esa manera, yendo al territorio y conversando con las personas.